Y les voy a decir una cosa que ni Ferretti sabe, que yo sé. Cuando tú erigías tu último torneo a Pumas y acababa tu contrato en mayo, o en diciembre, y tú hablabas con don Lorenzo, a Víctor Manuel Bucetich lo contrataron porque la Volpe había hecho lo que contó y lo habían contratado hasta mayo. Y por febrero te buscó el Monterrey para decir si te interesaba erigir al Monterrey terminando tu compromiso en Pumas, ¿sí o no? Así es. Pero vean el destino. Víctor se queda, porque creo que aparte suma treinta y tantos puntos, ya no te volvieron a hablar, y Alejandro Rodríguez busca a Miguel y les presentas un proyecto de rescate y era una revancha de oportunidad que todos querían la revancha porque se habían quedado las cosas truncadas en el camino del 2003 al 2010. Correcto, y además porque el valor personal, el valor profesional de Miguel Ángel y de Ricardo Ferretti, no había duda. Un break, un break. ¿Tú fuiste el que lo buscaste? Ah, bueno. No fue en FerramiQ, fue que por mes, pero sí lo buscó. Fue por septiembre. Ok, sí. Tiene tu interés. Ah, bueno. Hay una canción que dice, llegaste tarde. Era Luis Miguel afirmando que sí lo buscó. Gracias.